Esto estoy seguro que usted no lo sabía, el municipio de Churumuco, sí, Churumuco aporta para el sector agroalimentario más de, ahí le voy, siete mil toneladas anuales de pescado. Siete mil toneladas anuales de pescado está produciendo Churumuco gracias al arduo trabajo de 562 pescadores agrupados en cinco cooperativas. Esto lo dio a conocer Aurelio Sigala, director de la Comisión de Pesca del Estado. El director destacó que cerca de tres mil habitantes del municipio dependen de la actividad pesquera. Por lo anterior, sostuvo que para el gobierno de Michoacán preservar y fomentar el cultivo de tilapia en el municipio será una prioridad este año. El funcionario dio a conocer que en el embalse del Infiernillo se capturan anualmente en promedio 21 mil toneladas de mojarra. La captura del pescado se hace en cuatro municipios, tres de ellos michoacanos y uno de Guerrero. En cifras comentó que Churumuco y Coahuayutla, Guerrero, pescan el 60 por ciento del producto, en tanto que el 40 por ciento restante lo comparten los municipios de Arteaga y Laguacana, que en conjunto pescan una cantidad superior a las siete mil quinientas toneladas de pescado. Finalmente detalló que la feria de la mojarra en Churumuco será una actividad que se fortalecerá toda vez que se contribuye a mejorar el consumo y la sana alimentación de las niñas y los niños de la entidad. O sea, Churumuco está aportando al sector agroalimentario de México y de Michoacán y de México miles de toneladas de pescado. ¿Usted lo sabía? Ahí está el dato.